Un panqué marmoleado con naranja caramelizada. Así es, pues súper fácil, todo es fácil aquí. Todo es fácil aquí con Lupita. Cocoa, tres huevos, una pizca de sal, una cucharadita de polvo para hornear y para el glacé o el glaseado, jugo de limón, una cuchara de azúcar glas. Para la naranja caramelizada, azúcar, 200 gramos, un vaso con agua y una naranja. Esto se ve muy fácil. Sí, y esto es fácil. Se ve muy fácil, pero vamos a ver el procedimiento. Tú dime Lupita, ¿qué te pasa? Vamos a empezar con nuestra mantequilla. Mantequilla. De este lado. Excelente. Vamos a hacerla en forma pomada con el azúcar glas. Oye, ¿esta mantequilla tiene que estar fuera del refrigerador? Porque si la ponemos se hace dura y ya no nos da la consistencia, ¿cierto? Sí, puede estar a temperatura ambiente o puede estar en refrigeración. Solo que hay que ponerla en cubitos, si está en refrigeración. En cubitos. En cubitos. Aquí le agregamos la azúcar, la de allá. ¿Azúcar normal? ¿Toda? Sí, toda. Luego me dicen que yo no hago el panqué. Sí, lo estoy haciendo, señora. Vamos a empezar con nuestra mantequilla con azúcar. Para hacer la pomada. Mientras se hace pomada, necesitamos la naranja. ¿Azá? La naranja. De este lado les voy a enseñar cómo sacar la piel de naranja para hacerla en tiritas. A ver. Tenemos aquí de este lado también un sartén a baja temperatura. Aquí de este lado, mientras hacemos la naranja, ponemos agua. El vaso con agua y la demás azúcar para que se haga almíbar. ¡Oh, qué rico! Un almíbar de naranja. Y aquí directamente todo. Todo el azúcar. Todo el azúcar. ¿Qué es una taza? Es más o menos aproximadamente. Un poquito menos, ¿no? Sí, son 200 gramos. Ok, para sacar nuestras tiras de naranja, vamos a hacer una incisión en la naranja súper suave, que no llegue hasta la pulpa. Solamente que toque la cáscara. La cáscara. Sí, necesitamos un cuchillo filoso. Sí, hay que tener mucho cuidado con este porque tiene que ser con un cuchillo pequeño, mondador, o pueden ser con el que ustedes se... Yo creo que ahí vas sintiendo cuando ya vas llegando a la pulpa, ¿no? A la pulpa, exactamente. Ah, y se sacan como cuatro. Sacamos los cuatro gajitos, por así decirlo. Ahí huele bien rico. Ok. Oye, yo quiero aprovechar para mandar un saludo porque nos está visitando mi amiga Yolo Quintero de Chicago, vino a vernos porque ella nos ve, fíjate que nos ve el programa. Yolo, te quiero mucho, me da mucho gusto que estés aquí en Puebla, en México, y pues bueno, aquí estamos, te quiero mucho, vino con toda su familia, ayer anduvieron ahí por las pirámides. Ay, pues hay que pasarla súper bien en familia. Y ahorita vas a probar el panqué, Yolo. Ya que sacamos nuestras tiras, vamos a hacerla en corte delgado. Ah, ok. Esto vamos a tardar un poquito, pero porque está como... hay que tener mucho cuidado también con nuestro cuchillo. Tiene que estar súper filoso para que no estemos ahí tanteando. Batallando. Batallando. Ay, qué rico. Esta, la mantequilla con el azúcar, ay, qué rico huele. Huele delicioso. Sí, huele delicioso. Si quieres, le podemos subir la velocidad a sal. Ajá, ¿tú me dices hasta cuánto? Ahí está bien, yo creo. Sí. Ah, va sacando como gajos pequeñitos, las tiritas. Y la naranja obviamente tiene que estar con una buena consistencia, ni aguadita, ni tan dura. Estoy viendo que esta está muy, muy suave también. Y tiene que estar amarillita para que también se vea que tiene color. Sí, porque si es verde ya también cambia el color, ¿no? Cambia el color y cambia... Sí, esto de hecho, lo blanco es lo que amarga, pero ya caramelizado se siente diferente. Ay, qué rico. Sí tiene ese tono de amargor, pero la verdad, rico. Oye, Lupita, ¿y esta salsita, cómo se le llama? Caramelo, que estás haciendo de naranja, ¿también lo podemos usar para otros postres? Sí, claro, lo pueden hacer para otros postres o simplemente para decorar helados también. Ay, qué rico, eso se me antoja, un helado de vainilla con el caramelo de naranja. Así. Oye, si queramos quedar ahí bien con las visitas, podemos comprar ya el panqué y entonces nada más hacemos el caramelo y se lo ponemos encima. O una concha con nata con casca de naranja. Concha con nata con casca de naranja. Ok, esto ya lo tenemos en fritas. Entonces los cortes, me imagino que es para que salga más el sabor de la naranja, el zumito y todo. Sí, también puede ser, pero más bien es para decoración. Ah, para decoración. Lo pueden hacer en diferentes tiras pequeñas, tiras como ustedes gustan, cubitos también. Ok. Entonces aquí lo vamos a dejar a temperatura baja, a temperatura lenta, cocción lenta, por una hora, hora y media. Ah, buen rato. Y siempre checando de que no se nos vaya a caramelizar de más. Si el azúcar se empieza a caramelizar de más o a reducir, le ponemos un poquito más de agua y un poquito más de azúcar. O sea, tenemos que estarla vigilando. Hasta que esté casi cristalizada. Cambia de color. Cambia de color. Ok. Ok. Mientras ya tenemos con esto, vamos a bajar, le vamos a parar y le vamos a bajar para que pueda emulsionar bien. Oye, si no tenemos esta súper, súper batidora, con la normal. Sí. Y si no tenemos la normal, podemos con la mano hacer brazo. Nos vamos a tardar a menos. Pero sí lo logramos. Pero sí lo logramos. Ok. Que esté esta consistencia. Un poquito más, más pomada. Más pomada. Ok. El término pomada lo ves cuando ya no se ven los granulitos de azúcar. Exactamente. Y empiezo a esponjar la mantequilla. Empiezo a esponjar la mantequilla. Ay, qué rico. No, si así ya huele rico, ya no. Ya quiero probar el panqué, Lupita. No, está delicioso. Moni, ¿quieres panqué? Vale. Véngase para acá. Ya fue por los cafés, Moni. Perfecto. Ok. Ok. Mientras, necesitamos nuestra harina. ¿Y qué más? Yo te ayudo. Los huevos. Los huevos. Vamos a agregar. ¿De a uno? Uno a uno, uno por uno. A ver si no se me van, Lupita. Ahí está, uno. Esperamos un ratito a que homogeneamente se mezcle. Ya lo está notando, señora. Cuando haga sus recetas, avícenos, mándenos fotos. O mejor, como dice Ana y Monsiváis, invítenos a su casa a probar lo que ha hecho, ¿no? ¿Otro? Otro. Ahí está. Aquí le vamos a parar un poquito para bajar lo que nos queda en nuestro bowl. Mire, señora, estos trucos no se los da nadie. Solamente aquí, Lupita y barra de chocoa, chocolatería. Porque si ven que se empieza como a pegar en las orillas. Y aparte, cuando no se mezcla bien, puede ser que ustedes pueden notar, a lo mejor se pueden preocupar más bien de que se les haya cortado. Entonces, no se preocupen. Simplemente hace falta mezclar. ¿Los ingredientes para el panqué? Ok. Son ciento veinticinco gramos de harina. Ciento setenta y cinco gramos de mantequilla. Veinte gramos de cocoa. Cinco gramos o una cucharita de polvo para hornear. Una pizca de sal. Tres piezas de huevo. Y ciento ochenta gramos de azúcar. De azúcar. Eso es para el pan, que aparte es el glaseado de naranja. Que ya lo trae Lupita hecho. Que ya lo tenemos. Uy, se ve eso delicioso. Ok. ¿Qué necesitas? Ok, mientras se está esponjando esto, los polvos los vamos a unir. Los secos ya tienen que estar cernidos. Ajá. Entonces, aquí ponemos el polvo para hornear y una pizca de sal. Mejor con los dedos, porque no nos vayamos a pasar. Esa es la que dices que potencializa los sabores. Sí. La sal. Sí. Bueno, miren señora, ¿cómo se aprendió? La temperatura y vamos a empezar a incorporar los secos. Con lo húmedo. Con lo húmedo, exactamente. Ay, qué rico. Le subimos toda vez la temperatura. Para que ya se empiece a incorporar toda y ya cree la masa. Así es. Excelente. Ya tenemos ahí preparado el molde con mantequilla. El molde previamente engrasado con harina también. Mantequilla y harina. Exacto. Y mientas también el horno a 160 grados centígrados. 160 grados. Ya pueden checar la consistencia. Oye, qué bonita se ve. Ahí ya está perfecta. La apagamos. Súper fina la masa. Sí. Y homogénea el color. Y este tiene que ser un panqué, pues, no tan espeso, no tan pesada más bien la masa. Como esponjocito. Sí, esponjocito. Para que se coma tres rebanadas. No nada más una. Ok, ya que tenemos esta consistencia, vamos a dividir la mezcla. ¿Para qué? Ah, para, claro, porque es marmoleado, uno va con chocolate. ¿Y yo como para qué? Yo sugiero que sea a la mitad, o sea, partes iguales. Si no, pues, ahí ustedes tanteanlo. Sí, porque si a alguien le gusta más el chocolate, pues, le puede poner más, ¿no? Más, exacto. Y ahí ya se mezcla. Si usted se preguntaba, ¿por qué y cómo sale el panqué marmoleado? Pues, este es el truco. Este es el truco. Ya, en esta, en una de estas, sí. Ajá. Le ponemos... La cocoa. La cocoa. Hay que tener mucho cuidado porque, de repente, si empezamos a mezclar rápido o bruscamente, podemos, este, embarrarlo. Sí, nos embarramos de cocoa, qué rico. Y ahorita vamos a andar oliendo a cocoa todo el día. Ahí está. ¿Hazar, me ayudas a...? Claro que sí. Y, mientras, esta que ya la tenemos lista. Ajá. Ay, esta consistencia me dan ganas de meter las manos. Una, una, dice Mónica, una mascarilla de cocoa con mantequilla. No, al rato me van a empezar a dar de besos, ¿para qué quieres? Uy, no, qué rico. No, 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 no. Qué rico besos sabor a chocolate. Ahí está. Un poquito más. Le falta, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. Ya, casi. ¿Casi, casi? Sí. Creo que es que lo hago con demasiado amor, ¿verdad, Lupita? Sí. Creo que es con más fuerza. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Ok, ya lo tenemos mezclado. Ay, huele delicioso. De este lado. Ya tenemos aquí en nuestro molde una capa. Vamos a poner... Una capa blanca, una capa chocolatosa. Ya lo quiero ver. Yo ya lo quiero probar. No, no, esto de veras, Lupita, qué rico. Oye, para darle aquí el marmolado. Solo con la cuchara o con un tenedor o con... Bueno, no un tenedor, un cuchillo. Yo siempre... Pero... Ah, perdón. Sí, claro. Este, y ya, nada más hay que poner bien. Yo siempre he dicho que la repostería, la cocina, todo también es arte. De verdad, es que se hacen unas cosas exquisitas. Yo veo la pasión que tiene Lupita en Chocoa para hacer esos riquísimos chocolates de habanero. Chocolates de qué más? De todo. De vino tinto. De mole. Cosas deliciosas que hace. Vaya, visite a Lupita en Chocoa Chocolatería. No se va a arrepentir. Hay unos churros exquisitos. El chocolate te lo dan así con tu batidorcito este de madera. Rico, rico. Ok. Mientras, ya pusimos nuestro molde, nuestro panqué. A que se horne. A hornear. Ok. De este lado vamos a emplatar. Vamos a poner esto de este lado. Pásamelo, ya te ayudo. Ajá. Gracias. Y pues ya tenemos aquí nuestro super panqué. Ay, qué bonito se ve. Ya nada más para el glaseado. Aquí ya se dieron cuenta cómo tenemos nuestra consistencia de las naranjas. Esas naranjas. Esas son, prueba una. Claro que sí. No, si ya. Se siente lo amarguito, pero lo dulce también. O sea, realmente va a compaginar muy bien nuestra naranja con el panqué. Me podría comer todo el plato así de naranjas, están exquisitas. Súper. Oye, y tiene el saborcito así, hasta adentro, así como el amarguito de la naranja, pero dulce por fuera, crujiente. Están deliciosas. Y de este lado vamos a, hay una cuchara. Una cuchara. ¿Tenero? Cuchara, ¿dónde te metiste? Uy, ¿y con la misma de ya? ¿De las naranjas? Ya, yo creo que ya con este. Ese es el glacé. El glaseado. Ese es el que después se pone blanco. Se pone un poquito blanco. Ok, yo con transparentoso, así rico. Igual aquí nos pasamos un poquito de jugo, pero ustedes ahí van mediendo. Si necesitamos un poquito más de azúcar glas, le ponemos un poquito más. Le ponemos más para que quede un poquito más espesita. No, y es que el sabor del glaseado es acidito por el limón y después encima, ¡ay, qué rico! Hágalo, señora, hágalo en su casa, de verdad. Entonces, ya nada más aquí. No, 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 y con un cafecito de aquí de la hacienda, un chai. Delicioso. Ah, sí, por eso los gajitos, porque también van a adornar. Oye, qué delicia, Lupita. De verdad, siempre nos traes cosas exquisitas. Pues esto ya está para comerse. Uy, ¿qué has dicho? Ya están aquí formados todos queriendo panqué. Lo que yo te lo hice, eh. Sí, por eso ya está para comerse. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias.